Para que tu voz sea nuestra voz y donde tu compañía es la nuestra. Juntos somos 10 en compañía. Conduce Sara Díez. Y la presencia que siempre tenemos la posibilidad de escuchar y de intervenir en los temas y de consultarlo es importantísima la del doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, director de IMA, Instituto de Neurología, Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sara, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Corriendo con los contenidos y todas las notas que se suceden a lo largo de la mañana. Es como que el programa tendría que durar dos o tres horas más para cumplir con todo. Dicen que eso es bueno. Solamente no es bueno para el que conduce y está en el medio. Es como cuando te dicen que es bueno que esté el consultorio lleno y no sé si es bueno para mí. Sí, exacto. Está bueno. Sí, bueno. Pero lo interesante es tener ese tiempo con vos y poder abordar los temas que tienen que ver con neurología que tan importante nos resulta y, bueno, y esto de la prevención y de los cuidados que siempre estamos bregando, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo hoy en realidad lo que me pareció bueno de traerles y de contarles es una novedad que, la verdad que la encontré de casualidad, tiene que ver con el síndrome de Down. Y, bueno, por supuesto que el síndrome de Down tiene mucho de neurológico. Nosotros mismos acá en el instituto hemos hecho trabajos que tienen que ver con medio subconsciente intelectual, cantidad de vida, estado de los cuidadores y, bueno, y va a haber en diseño un producto en algún futuro para mejorar el aprendizaje. Pero esto es todavía más novedoso porque se publicó ahora, ahora, en la revista Nature un artículo que directamente pone en práctica la palabrita epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que desarrollaron un método experimental que silencia ese cromosoma que tienen de más los chicos Down. Y esto es muy interesante. A ver, vamos a ir un poco para atrás. Primero, para que se lo maneje, para que lo entiendan bien todos nuestros oyentes. Bueno, el síndrome de Down también es un cuadro conocido como trisomía del par 21. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos 23 cromosomas. Pero en el día tenemos 23 pares de cromosomas. Dos cromosomas, uno, dos, 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 tres, dos, cuatro, y así sucesivamente. Pero, ¿qué diferencia tienen los chicos Down con las personas normales? Que los chicos Down, en lugar de tener dos cromosomas 21, tienen tres. Ajá. Esa es la verdadera diferencia. ¿Por qué? Porque después de la concepción, cuando se forma el huevo cigota en el útero de la mamá, hay una falla genética, obviamente, y bueno, y queda el chico con tres cromosomas 21. Y el tema es que tener tres cromosomas 21 le ocasiona, bueno, los rasgos que todos conocemos, que son chicos más bajos, con la nuca más recta, un cociente intelectual más bajo, muy emotivos, muy afectivos, tienen mucha capacidad de socializar con la familia y por eso se integran también en los grupos familiares. Pero tienen también otras cosas que los complican. Tienen mucha más facilidad para enfermedades cardiológicas. Un porcentaje muy grande, tienen enfermedades cardiológicas importantes, que es una de las razones por las cuales viven menos y sobre todo envejecen antes de tiempo. ¿Por qué? Porque en el cromosoma 21, Sara, está uno de los genes más importantes que te da Alzheimer. Ah, en ese. Por eso es que en la población general, por arriba de los 65 años, tenés uno de cada nueve con Alzheimer. Pero cuando vos haces esa estadística, en los chicos Down, es muchísimo más alta, y no la hacés por arriba de los 65, la hacés por arriba de los 50, porque prácticamente te diría que el chico Down, que más vivió en el planeta, llegó a los 65 años. O sea, ellos viven mucho menos. Entonces, esto de tener un tercer par, perdón, un cromosoma 21 extra al par normal, es decir, tener tres cromosomas 21, es un verdadero problema. Y el tema encontró un caminito muy interesante a través de una ciencia nueva, que es la epigenética. Y uno dice, ¿qué es la epigenética? Y mirá, epigenética, bueno, sí, la palabrita dice lo que está arriba de la genética, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tuvimos todo el alfabeto de nuestros genes, cuando se terminó el famoso proyecto Genoma Humano, en el 2001, hace un montón se terminó ese proyecto. Cuando se terminó ese proyecto, los científicos se dieron cuenta que la regulación de los genes tenía tantos caminos y era tan complicada del punto de vista molecular y del funcionamiento de las células, que había un montón para poder hacer y para poder mejorar a los pacientes sin tener que modificarles los genes. Porque uno dice, bueno, una enfermedad genética, ¿cómo la curó, Sara? ¿Le cambio la genética al paciente? Bueno, eso sería lo ideal. Se hace, ¿no? Pero es medio complicado. Entonces, lo que están viendo ahora que se puede hacer, que es mucho más accesible, aunque complicado también, es modificar los mecanismos de regulación. Y eso se llama epigenética. Porque si el gen que te molesta no se manifiesta, por más que lo tengas, ¿qué te importa? No tenés problema. Claro. Entonces, ¿acá qué hicieron? Para poder un poco resumir la idea. Sí. Ellos tomaron, bueno, es muy sutil, porque no tomaron, obviamente no tomaron ningún ser humano, no tomaron ningún perro, gatito, ni monito, ni ratita. Lo que hicieron fue un cultivo de células. Simplemente un cultivo de células de los tejidos que usas para la cicatriz, los fibroblastos, bueno. Un cultivo de células desarrollaron de un pacientito, que obviamente tenía su trisomía del par 21 del síndrome de Down. Entonces, vos sabés que las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen los cromosomas sexuales, digamos, los número 23, las mujeres tienen dos cromosomas con forma de X. Sí. En cambio, los hombres tenemos uno X y uno Y chiquitito. Ajá. ¿Y la mujer qué hace con ese segundo cromosoma X que nosotros no tenemos? Y uno de los dos cromosomas X la mujer lo tiene contraído, como si fuera un puño, cerradito, y no funciona. Ajá. Entonces, lo que hicieron los científicos de la Universidad de Massachusetts fue neutralizar ese cromosoma X, ese cromosoma, perdón, 21, que tienen de más los chicos Down, usando el mismo mensajero que te anula el cromosoma X. Entonces, descubrieron que había un gen con un determinado nombre, y ese gen con ese determinado nombre, que es XIST, es un gen de inactivación, se lo inyectaron a las células, se lo pegaron al cromosoma 21 que estaba de más, y el cromosoma 21 hizo así, se cerró y se achicó. Y las células se siguieron reproduciendo sin, en realidad, el síndrome de Down, se siguieron reproduciendo como células normales. Ajá. Con lo cual, han desarrollado algo súper novedoso para una patología que uno no pensaba que se podía solucionar, o por lo menos la idea práctica que podía estar, digamos, en ejecución en un tiempo tan corto. Sí. Que es esta, el trisomía del par 21, síndrome de Down, que si yo te dijera la cifra, en Argentina, por lo menos, nace un chico con síndrome de Down cada 700 nacimientos. Ajá. En Estados Unidos es uno cada 300. Porque vos sabés que una mamá joven, de 20 y pico de años, tiene una posibilidad baja, que baja es que no es tan baja, una entre 2000, de tener un hijo con síndrome de Down. Pero si esa mamá tiene 45 años, tiene una posibilidad entre 60, cae muchísimo, digamos, aumenta muchísimo. Sí. Y claro, entonces cuando vos hablas de países donde las madres se embarazan y tienen sus hijos a edad más alta, el porcentaje de nacimientos, la incidencia, digamos, del Down es más alta. El más alto. Por eso Estados Unidos tiene 300, nosotros 700, y otros países tienen, obviamente, que una incidencia más baja. Sí, señor. Exacto. Bueno, doctor, como siempre, impecable lo suyo. Muchísimas gracias, Alejandro. Te pido que te quedes en línea privada, puede ser así, ajustamos ya nuevas entrevistas. Sí, por supuesto. Y gracias por lo de hoy. Muchísimas gracias. Un saludo para todos nuestros oyentes, Sara. Gracias. Y buena semana. Gracias. Hasta la próxima. El doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, director de IMA Instituto de Neurología, Buenos Aires, en 10 en compañía.